¡Saludos, compañeros! ¡Arenita, regresaste! ¡Sí! Esa cangreburger estaba tan buena que debo verte preparar una. Oye, Arenita, luces diferente. ¿De qué estás hablando, Bob Esponja? ¡Es tu vieja amiga a la piel viviente! Sí, pero hay algo diferente en ti, solo que no logro señalarlo. Por favor, no me señales. ¡Ya sé! ¡No estás usando tu traje espacial! ¡Oh, sí! Eso es porque ahora respiro bajo el agua. ¡Es tan simple como eso! ¡Vamos a cocinar! ¡La frescura gomosa que es la cangreburger! ¿Te detengo ahí, Bob Esponja? Me gustaría mucho saber cómo preparas una de esas cangreburgers. ¡Oh, no puede ser, amiga! Eso requeriría revelar la fórmula secreta. Y eso está explícitamente prohibido en mi contrato. ¿Contrato laboral? Sí, pero es tu vieja amiga, Arenita Mejilla. ¡Tú y yo somos más unidos que dos peces gato en una cacerola! ¡Arenita! La sección 934.44-929B específicamente prohíbe la revelación de la fórmula secreta a los amigos. Aun cuando esos amigos sean más unidos que dos peces gato en una cacerola. ¡Ese cangrejo! Pero puedo mostrarte los demás secretos de preparar un ahuñante cangreburger. Primero, me aseguro que el asador esté a la cómoda temperatura de 274 grados. Y ahora estamos asando. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo cocinas la cangreburger? Se cocina exactamente doscientos ochenta y tres segundos de cada lata. ¿Doscientos ochenta y tres segundos? No puedo creer que estoy obteniendo esto directo de la fuente. ¿Acaso podría ser más fácil? Estoy poniendo la fórmula secreta de la cangreburger a la vista. Sí, como sea. La dejaré aquí mientras limpio la caja fuerte. No la pierdas de vista, muchacho. Siempre puede contar conmigo, don cangrejo. Por todos los cielos, la fórmula de la cangreburger es mía. Ahora que estamos asando, podemos trabajar en el aderezo. Verás, hay dos cangreburgers aquí. Pero antes de pasar a rebanar, siempre comenzamos con el lavado. Empecemos con las algas marinas. De acuerdo, Bob Esponja. Me pararé de este lado para ver mejor. Muy bien, pero presta mucha atención. Porque la limpieza es la última defensa del público contra una vida de horribles enfermedades. ¡Ahí está! Siempre asegúrate de que tu cepillo esté enjabonado. Luego, limpia bien la superficie. Siempre asegurándote de llegar a ambos lados. ¿Eso es agradable? Es interesante. Ya casi. ¿Sí? Luego las coloca sobre la rejilla de secar y pasamos a la fase de secado. ¡Aribita! ¿Qué? ¡Nada! Recuerda, nunca las seques de más o las algas se ponen frágiles y se parten. Cuidado, cuidado. ¡Bien! Oh, te saliste del centro 3.6 milímetros. Inténtalo de nuevo. Esto se está poniendo tedioso. Tal vez debas demostrármelo más veces para poder entenderlo bien. Oh, podrías atacar tus áreas problemáticas directamente. ¿Te cuesta el doblado al final o tu dificultad es con el movimiento de transferencia? Oh, todavía te sales mucho. Inténtalo otra vez. Inténtalo de nuevo. Oh, otra vez. Oh, prueba de nuevo. Vamos, inténtalo. Inténtalo otra vez. Ah. Inténtalo de nuevo tú. Yo haré mi jugada. Finalmente es mía. Hora de llevarme a esta nena en un vehículo cuatro garras. Espera, Arenita. Podemos resolverlo. Mi piel. Don Cangrejo, Arenita se escapa con la foto. Fórmula. Arenita, no tienes ropa. Suelta mi piel, bribón desconocido. Arráncala si puedes de mis fríos tentáculos. Blankton, déme saber que esto era lo que hacías. Siente esto. ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Detengo! Y ahora el castigo apropiado para un bueno para nada panza gelatinosa como tú. Mis ojos. El condimento es altamente irritante para mis ojos. ¿Dónde está el juguete? No viene con juguete. ¿Qué? ¡Ese es un robo! ¡Quiero que me devuelvan mi dinero! ¿Devolver dinero? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Mi comida de niños no trajo juguete. Mmm. ¿Y tú quieres un juguete con tu comida? ¿No es así? Pero el crustáceo cascarudo no tiene juguete. ¿En serio? ¿Entonces cómo llamas a esto? Un juguete oficial del crustáceo cascarudo. Mi propósito en la vida es tenerte como mi juguete. Repugnante. Sí, y es bastante especial. Y puede ser tuyo por solo. No molestar. Te amo, juguete oficial del crustáceo cascarudo. No, muy formal. Creo que te llamaré... Oh, cangre amigo. ¿Te interrumpo algo? Oh, hola, Patricio. Conociste a mi nuevo juguete. ¿No querrás decir nuestro nuevo juguete? ¿Nuestro nuevo juguete? Vino con la comida que estamos, este... Compartiendo. Compartiendo. ¿Recuerdas? Compartir es la cosa más maravillosa del mundo. Como bailar en un caballito de mar mágico con un jardín de algas encantado. ¿Recuerdas esas palabras, Bob? Yo no dije eso, pero supongo que podemos... Compartir a cangre amigo. Bien. ¿Puedo verlo, Patricio? ¿Qué? Pensé que estábamos compartiendo. ¿Cuándo es mi turno? ¿No deberías estar... ...trabajando? Por supuesto. Entrega el juguete. Es mi turno. ¡No puedo! Cangre amigo y yo estamos muy unidos. ¡Ay! Gary tenía razón sobre ti. No sabes compartir. Gary dijo eso. ¡Estás fuera de mi lista de amigos, Gary! Entrégamelo, Patricio. Me toca jugar con Cangre amigo. No puedes llevártelo. ¡No es justo! ¿Y si solo me lo llevo medio día? ¿Y si nos turnamos cada hora? Cada media hora. ¡Quince minutos! ¡Cinco minutos! ¡Un minuto! ¡No, no! De acuerdo. Nos lo turnamos cada segundo. ¡Uno! 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 ¡Ay! ¡Uno! Metro. Estación de fondo de bikini. ¡Ay! 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 ¡Es mi torro! ¡No! ¡El mío! ¡El mío! ¡Si no puedo tenerlo! ¡Nadie lo tendrá! ¡No! ¡Suficiente, muchachos! ¿Qué es todo este alboroto ahora? Es nuestro juguete, don Cangrejo. Patricio se lo comió para que yo no pudiera jugar con él. ¡Bob Esponja no me dejaba jugar con él! ¿Por qué lo acaparaste toda la noche? ¡Yo lo hice! ¡Sí! ¡No, no! ¡Me come juguete! ¡Chismoso! ¡Alto, alto! ¡Cálmense! Toda esta disputa por un juguete. No deberían dejar que una pequeñez se interponga entre ustedes. Deberían estar avergonzados. Si les doy a cada uno otro juguete, eso los haría felices. ¡Sí! ¡Están de suerte! Estaban tan emocionados por el juguete que mandé a hacer toda una caja. Se están vendiendo como pan caliente. Son trece con cincuenta cada uno. ¡Esta vez invito yo! Patricio, ese es mi dinero. No has aprendido nada sobre compartir. ¡A eso llamo yo comida rápida! ¡Calamarco! ¿Qué es ese alburuto? Bob Esponja, ¿qué es todo ese alburuto? No estoy seguro, don cangrejo. Estaba llevándole su orden al cliente y luego resbalé y caí en grasa resbalosa. Creo que me hice mucho daño. Grasa resbalosa. ¿Qué es eso? Eso, muchacho, es una trampa gracienta. Parece que nadie ha limpiado la trampa en un buen tiempo. ¿Sabes, Bob Esponja? Tienes razón. Pero es un gran trabajo. Un trabajo que solo dos empleados voluntarios podrían hacer sin pago extra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ponla aquí atrás. Vaciado. Muy bien, salgamos de aquí. El balde de carnada. Don cangrejo, ¿estás seguro de que eso es legal? ¿Legal? Sí, legal. ¿Qué es esto? Es la precipitación más rara en la que haya resbalado y caído. Apesta. Pero sabe delicioso. Casi tenía una idea. ¡La tengo! ¡Tengo una idea! Hola, ¿ton? Sí, cariño. Algo está mal, terriblemente mal, calamargo. ¿Y la llevó todo este tiempo a darse cuenta? Plantón ha tenido una fila de clientes toda la mañana. ¿Eh? Y voy a descubrir qué trama es el pichu. Disculpen. Voy pasando. ¿Qué es esto? Prueben las nuevas y deliciosas carnada burgers con sabor comestible. Aquí está sucediendo algo extraño. Próxima carnada, cliente, por favor. Oh, vaya. ¿Eres tú, cangrejo? Guarda las formalidades para tu suegra, Plantón. Te robaste mi fórmula de cangreburgers y lo adquiero de vuelta. Oh, lamento decepcionarte, cangrejo, pero no hice tal cosa. Simplemente usé un regalo que alguien me dejó para hacer que mis carnadas supieran bien. ¿Un regalo? Es casi como si hubiese sido visitado por el hada de los sabores. Como quieras, Plantón. Se requiere dos para bailar el tango. ¿Qué? Más abajo. Un poco más. Bien, un poquito a la izquierda. Ahora arriba. Un poquito. Bien, espera. Es demasiado lejos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí mismo. Don cangrejo, espero que por lo que sea que está gritando sea más importante que mi siesta de media mañana. Solo colgaba una valla nueva, Calabardú. Cangreburgers de lujo. Justo lo que el mundo necesita. Shh. Bien, un poquito más arriba. Oigan, miren eso. ¿Qué? Allá, allá arriba. ¿Dónde? No veo nada. ¿Un poco a la derecha? Oh, está bien. Hay un nuevo cartel en el crustáceo cascarudo. Dice que sirven algo llamado Cangreburgers de lujo. Eso suena delicioso. ¿Y me lo dices? Voy a probar una. Yo también. Próximo carnada cliente, por favor. ¿Hola? Creí reconocer ese horrible hedor, pero pensé que quizás uno de ustedes no se había duchado en un buen tiempo. Oficial, oficial. Solo quiero dejar muy en claro que todo fue idea de él. Todo. O, ¿en serio? Bueno, en ese caso, se alegrará al saber que ordenaré que ambos restaurantes sean cerrados hasta que ustedes dos bolas grasientas mejoren su comportamiento. Buen día. Bueno, voy a darme un baño. Supongo que terminó, muchacho, el fin de una era. No, no es el fin, don Cangrejo. A menos que encuentre una forma de absorber esta grasa. Espere un minuto. Dijo absorber. ¿Eso qué importa? Ya lo verá. ¿Qué? Todo fue un sueño. No lo fue, don Cangrejo. Absorbí todas las sustancias nocivas del área circundante y voy a deshacerme de ellas. ¿Cómo se debe? El crustáceo cascarudo estará libre de grasa. ¡Patricio, no! Bocaditos crujientes. ¡Detente! ¡Detente! ¡Aléjate! ¡No! ¡No! El pobre Gary ha estado solo en casa todo el día. ¿Cómo lo mantendré contento? Y atenderé mis responsabilidades en el crustáceo cascarudo. ¡Oh, papá! ¿De verdad puedo quedármelo? ¿Sí? Ahora tienes un amigo peludo para que no te sientas solo. ¡Eso es tan valioso! ¡Vendido! ¡Me llevaré ese de allí! ¿Quieres obtener uno de mis raros y extremadamente peligrosos? ¡Ah, sí! ¿Este de aquí? ¡Cuidado, muchacho! ¡Esa no es una mascota ordinaria! ¡Gary estará tan feliz! Debes entender que estas criaturas pueden ser muy inestables. Especialmente si hay otras mascotas. ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Adiós! Arranqué. Hablo. Nunca me escucho. ¡Ay, dormiré tan bien esta noche sabiendo que Gary tiene un buen amigo que lo cuide. ¡Gary, qué vergüenza! ¡Puffy Fluffy es inofensivo! ¿Ves? ¡Ahí está! ¡Dormidito! Ahora, ¿quieres dejarme dormir, por favor? ¡Buenas noches! ¡Ah! 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 ¿Estás preparando albóndigas, abuela? ¡Qué rica tu salbóndigas! ¿Es hora de cenar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien? Voy a ver cómo se llevan mis dos compañeritos Esto es interesante Debe haber habido un maremoto anoche Bueno, ¿qué se puede hacer? Esto es inusual ¡Mi biblioteca! Y mis preciadas memorias de ETS, Hollywood ¡Mi ropa! No fue un maremoto ¿Quién pudo hacer esto? No había nadie excepto Gary, apuesto a que estás celoso por su nuevo amigo Gary, estás en grandes problemas Gary, Gary, abre esta puerta inmediatamente Gary, ¿escuchas? ¿Y a ti? Muy bien, Gary No me dejas alternativa ¡Gary! Baja a Fluffy de inmediato Malo, Gary, muchacho Malo, malo, malo Malo, Gary Gary, malo Te dije y te dije y te dije que... Hola, eres amigo de Fluffy ¿Qué está sucediendo? Bien Esto está comenzando a doler Eso exactamente estaba ¡Fluffy, espera! Bueno, Gary, ¿qué tienes que decir en tu defensa? ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Tienes razón, soy un fracaso ¿Ah, entonces te rindes? Sí ¿Harás lo que te digo ahora? Sí Esto es lo que debes hacer Si quieres la receta de la cangreburger Entonces ve con el hombre que la escribió Eugene Cangrejo Correcto ¿Por qué no pensé en eso? Con mi conector mental Podrás leer la mente de Cangrejo Transfiriendo la receta directamente A tu diminuto, diminuto cerebro ¡Cielos! ¡Es una buena idea! ¿Karen? Quédate quieto Necesitarás esto ¿Y cómo se supone que pegue esto al cerebro de Cangrejo? Déjame eso a mí, cariño Prepárate para el lanzamiento Objetivo en posición Secuencia de lanzamiento iniciada No, espera Ahí está Fuera del camino Eso es Muévete Eres mío Hola, ¿dónde quiere esta foto suya en tamaño real de un cangrejo? ¡No! Te dije que dejaras de jugar con esa cosa y volvieras a trabajar Grandioso Plankton, ¿qué sucedió? Gracias a tu brillante puntería, cariño Estoy atrapado dentro de este tonto cocinero freidor Bueno, cielo Tendrás que cambiar de planes Conéctate a sus ojos y mira lo que pasa afuera Oye, calamardo Quemamos un fusible Voy a quemarte un fusible si no sacas esa orden ¡Funciona! Puedo ver todo lo que Bob Esponja ve ¿Alguien puede encender las luces? Bob Esponja, ¿dónde está la cangreburger de la orden 17? Oh, calamardo, eres tú Oh, está oscuro Aquí no puedo ver nada ¿Puedes traer la cangreburger? Seguro, calamardo Una cangreburger saliendo Prepara una cangreburger justo frente a mí ¿Dónde están esas cangreburgers? No Aquí estás cangreburger Le añadimos un esponjoso panecillo así Y una pizca de salsa especial ¿Salsa especial? Espera, el jabón es la salsa especial Luego tomamos un poco de lechuga Y voilà Una cangreburger perfecta Desearía poder ver lo hermosa que luce La receta de la cangreburger ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está! Mi boca se hace agua Mis papilas gustativas hormiguean ¡Oh, sí! ¡Se siente tan bien! ¡Puedo sentirlo hasta en mis dedos! Entumecidos Todos los ingredientes mezclándose en perfecta armonía ¡Y es toda mía! Bueno, eso fue extraño ¿Cómo decía? ¿La receta de la cangreburger? La deliciosa propiedad exclusiva de incrustación cascarudo ¿Quién dijo eso? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo es tan cálido y mullido? ¡Es hermoso! Todos los deliciosos ingredientes viviendo en perfecta armonía ¿Conseguiste la receta? Por supuesto que sí Bueno, ¿qué esperas? Trae el al balde de carnada ¿Karen? Eso sería robar ¿Qué pasa con eso? La receta de la cangreburger es propiedad exclusiva del crustáceo cascarudo ¡Oh, cielos! Recuperar ¡Hola a todos! Esperen, eso no era lo que yo quería decir ¿Qué era? ¡Ah! 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 ¡Atención, tacaña concurrencia! Yo, Eugene Cangrejo, solo gasté en mi viaje el precio de una estampilla de un centavo. Gracias. Me gustaría ver que alguien supere eso. Gracias por ahorrarme el viaje, Cangrejo. No tuve que gastar ni un centavo en el viaje. Snap. Mejor deseale suerte, muchacho. La necesitará. ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¿Su habitación, señor? ¿Ves, muchacho? Esa mano extendida es uno de los mayores peligros para un verdadero tacaño. Él quiere una propina. ¿Qué es una propina? ¿Qué es una propina? Quiere decir que quiere dinero por nada. Observa. Cuidadosamente. Aquí tienes, muchacho. Una moneda. Usted sí es un verdadero tacaño. Muchas gracias. Observa, muchacho. La sueltas un poco y luego... se la arrebatas. Oh, como si no hubiese visto ese truco diez veces. Voy. ¡Atención, pellizca centavos! ¡Pellizca centavos! Es hora de entregar el trofeo al cangrejo más tacaño de este año. Y los nominados son... Eugenio Cangrejo en Señales de los Tiempos. Cangreburgers gratis. ¿Un dólar por pisada? ¡No puedo costear eso! ¡No puedo pagar eso! ¡Es una cosa de aquí! Gracias, gracias. El siguiente es Bufo Regatea Bottom en... Cabriolas en la tienda de víveres. Me cobró tres veces. Sí. Tres veces el sabor, tres veces el precio. Necesito que testifiques sobre lo tacaño que soy. Así que necesitas exagerar. No entiendes, ¿verdad? ¿Don Cangrejo es un jefe generoso? ¡No, no, no! ¡No exagera hacia el otro lado! ¿Exagerar? Él no lo hace por dinero. Lo hace por... por... por sus leales empleados. Ya escuchamos suficiente. ¡Descalificado! ¡Oh! ¡Casi olvido empacar estos cosméticos del hotel! Y no olvidemos estas toallas. Muchacho, pero eso no es robar. ¿Robar? ¡Estamos exagerando! Bueno, ¿podemos exagerar esta almohada también? Bueno, solo si me ayuda a exagerar este aire acondicionado. Claro, muchacho. Pero, ¿por qué no exagerar toda la pared? Bueno, no ganamos el premio. Pero fue un placer exagerar contigo, muchacho. ¿Tiene alguna propiedad del hotel en este bolso? ¡Insólito! Todo esto es mío. Parece que mordió más de lo que puede masticar. ¿Te llevaste todo a la habitación del hotel? Ajá. ¿La exagero? Esta es la muestra de tacañería más grande que haya visto. ¡Te declaro el nuevo ganador! ¡Hasta el próximo año! ¡Hasta el próximo año! ¿Qué son esas cosas? Welks Marinos. Una perniciosa forma de caracoles marinos ha invadido fondo de bikini y están atacando. Devorando a ciudadanos inocentes y cubriendo a la ciudad con baba morada. Afortunadamente, la sala de redacción de fondo de bikini está a salvo. Este es el noticiero despidiéndose. No se retiren. ¡Welks! ¡No les tengo miedo a un tonto caracol marino! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola, Gary! Gary puede asustar un poco. ¡Yo no les tengo miedo! ¡Observa esto! Espera un momento. ¡Espera un momento! ¡B 설� proval spice! ¡Como te puedo hablar! ¡Estoy corriendo! ¿Cómo que no puedo hablar? ¡Estoy corriendo! ¿Qué vamos a hacer? Puede que yo sepa la respuesta a esa pregunta. ¿Quieren la respuesta normal o la respuesta de acción? ¿La de acción? ¡Sí! ¡Tía! ¡Necesito obtener una muestra de su papa! Si puedo analizarla... ¡Entonces puede que deduzca la causa de su comportamiento agresivo y detenerlos! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Supongo que este es el fin! ¡Hoyan ustedes! ¡Yo los demoraré! ¡Ese fracaso! ¡Al menos mi sacrificio retrasará lo inimable! ¡No puedo dejarte hacer eso! ¡Yo seré quien apostaré mi vida! ¡Está bien, ve tú! ¡No! ¡Iré yo! ¡Los Wex no van tras criaturas terrestres! ¡Ahhh! 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 ¡Patricio, mira eso! ¡El crustáceo cascarudo! ¡Aquí está toda la pandilla! Está cerrado. Vuelvan mañana. Hmm... Bob Esponja, préstame tus corneas un momento. ¿También tú, Patricio? ¡Ahhh! ¡De acuerdo! ¡Oh, claro! Con razón están tan malhumorados. Los Welks están llenos de gérmenes. Están más enfermos que un toro con viruela de ardilla. ¡Ya sé justo lo que hay que hacer! Después de todo, he temido las jabonaduras. Solo debo absorber el moco de los Welks y ellos volverán a la normalidad. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! Ja, ja ja, ja! ¡Guau. ahora limpiemos al resto. ¡Ay, qué lindos! Mi amigo está aquí porque quiere audicionar para obtener el papel de esponja modelo. Bueno, querer es una palabra fuerte. Quisiera audicionar, pero si ya seleccionaron, está bien, ya seleccionaron. Bueno, creo que ella ya seleccionó. Mejor nos vamos, ¿sí? Vámonos, amigo. Espera, ¿quieres audicionar, muchacho? Está bien. Muéstrame lo que tienes. Muy bien. Bueno, aquí va. ¡Patricio! ¡No! Lo siento. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Sigamos con este desastre! Está bien, continúo. Cuando sueñas con un deseo, te animarás a ver que la esperanza llena tu plato hasta el borde. Muy bien, gracias. Ya escuché suficiente. ¿Cómo lo hice? Horriblemente. He visto almejas con más talento que tú. Pero, como el papel exige una verdadera esponja, es tuyo. Aquí está el guión. Comenzaremos a filmar mañana a las 10. Supongo que una esponja, si puede triunfar en esta ciudad, seré una estrella. ¡Oh, estrellas! ¡Oh, regresaste! El primer día de una estrella es el más importante. Grandioso. Déjame ver si el escenario está listo. Llegó Bob Esponja, señor. Bien, grandioso. Bien, ya puedes pasar. Estoy listo para el close-up, señor director. Muy bien. ¡Quítate los pantalones! ¡Hush! ¿Dónde está mi estrella? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? En esta escena vas a limpiar accesorios de baño. Bueno, ¿dónde están mis utensilios de limpieza? Tialos, no lo entiendes. Tú eres el utensilio. ¡Ruinen! Comercial Nueva Esponja. Toma uno. ¡Y acción! Oh, no. Su baño es un desastre. Límpialo rápido con la Nueva Esponja. ¡Ay, no! Los deberes del hogar son muy fáciles con la Nueva Esponja. Limpia fregaderos. Solo miren cómo brilla. La Nueva Esponja arrasa con la mugre y la suciedad más fuerte. La Nueva Esponja también limpia duchas. ¡Ese azulejo luce como nuevo! ¡No! Pero lo mejor de todo, la Nueva Esponja puede hacer brillar cualquier inodoro. ¡No! 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 ¡No puedo hacer esto! ¡Carten! Lo lamento. Creo que no sirvo para la actuación, señor. ¿Qué? Dijiste que eras un actor profesional. Pero no lo soy. Soy un cocinero. ¡Eso es lo que soy! ¡Y eso es lo que siempre he sido! Lamento haberle hecho perder su tiempo. ¡Esperra! ¡Esperra! ¡Goma! ¡De más cares asqueros! ¡Oh, go! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! La gente que ensucia realmente me molesta. Tonto policía, yo no soy un desordenado. Oigan, no más basura. Parece que terminé. Tem, puedes quedarte con la mía. ¿Acaso esto puede empeorar? Por supuesto que sí. ¡Calmaría elegante, mi archienemigo de la clase de banda! Te tocó hacer servicio comunitario, ¿eh? ¿Orden de la corte? No, yo me ofrecí, sí. Estoy limpiando fondo de bikini. Desinteresadamente ofrecí mi tiempo por una causa digna. Oh, tal vez si limpias fondo de bikini te construyan una estatua. ¡Oh, espera! ¡Ya construyeron una! ¡Mía! ¡Yo limpié fondo de bikini en solo una semana! ¡Bendito seas, calamarino! ¡Bendito seas! Yo limpiaré fondo de bikini en un viña. Oh, bueno, déjame ayudarte. ¡Listo! Con esto puedes comenzar. ¡Tarán! Bien, ¿ya puedes abrir los ojos? ¡Esto es tan tonto! ¡Se fue! ¿Y dónde pusiste la basura? La puse... ¿Sabes qué? No me importa. La basura no está. ¡Gracias, Bob Esponja! Ahora te detesto un poquito menos. Calamardo, es hermoso que digas eso. Bueno, no sé cómo lo hiciste, pero gracias por deshacerte de toda esa basura. Me harán una estatua en cualquier momento. Mi casa. El basurero estaba cerrado. Así que la traje aquí. ¿Cómo lo hiciste? ¡Así! ¿Quieres intentarlo? De toda la basura que sale de tu boca, esa es la menos fastidiosa. ¡Oye, Calamardo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Toma! ¡Entra! ¡Nos vemos, tonto! ¿Qué es eso? ¡Es tu propia estatua! ¿En serio? ¡Basura! ¡Estoy hecho de basura! ¡Claro que sí! ¡Buen trabajo, Bob Esponja! ¡Capturaste su esencia! ¡La esencia del fracaso! ¡Mi gloriosa estatua! ¿Este es su estatua? ¡Era! ¡Saludos! ¡Soy Calamardo Tentáculo, su anfitrión de Tertulia con Calamardo! ¡Hoy en Tertulia con Calamardo discutiremos algo que me llega al corazón! ¡Los artistas incomprendidos como yo! ¡Calamardo en televisión! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamardo, estás en la tele! ¡No, en serio, Calamardo! ¡Sé que lo estoy! ¿Ves la cámara? ¡Tú también estás! ¿Tele? ¡Tonto! Como iba diciendo hoy en Tertulia con Calamardo, discutiré... Entonces corría a decirle a Calamardo que estaba en la tele y él me dijo que yo estaba en la tele ¡Y ahora tú estás en la tele! ¡Estoy en televisión! ¡Esto no está sucediendo! ¡No estoy en la tele! ¡Bob Esponja! ¡Fui a casa y encendí mi televisor! ¡Pero yo no estaba en la tele! ¿Por qué me mentiste, Bob Esponja? ¿Por qué? Patricio, ¿qué tan tonto puedes ser? ¡Eso depende! Si quieres estar en la tele, tienes que estar frente a la cámara ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Hola, gente de la tele! ¡Mi boca está en la tele! ¡Esto es repugnante! ¡Nos amamos con de nuevo! ¡Y no olviden su dinero! ¡Woohoo! ¡Sabe bailar mucho mejor que él! ¡Hija! ¡Papá! ¡Me llevo tu billetera! ¡Baile vaquero! ¡Oh! ¡Es tan patético! ¡Lo que necesitan es mi grandiosa rutina de porras! ¡Camina B! ¡Oh, por favor! ¡Yo puedo causar mucho más daño colateral! ¡Karen! ¿Dónde pusiste mi rayo mortal? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los pantalones están mojados! ¡Pelea, equipo! ¡Pelea! ¡Pelea, equipo! ¡Pelea! ¡Pelea, equipo! ¡Pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Coman en balde de carnada o mueran! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crustacio cascarudo! ¡Crustacio cascarudo! ¡Coman en el crustacio cascarudo! ¡No! ¡Mi programa! ¡Te ves tenso! ¡Corten ya! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Todo el mundo afuera! ¿Qué creen que es esto, eh? ¿Una especie de fiesta en su casa? ¿Alguien dijo fiesta en casa? ¡Hola a todos! ¡Es una fiesta en casa! ¡Vamos! 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 ¡Sálganme, mi sed! ¡Esto no está funcionando! En realidad, yo diría que este programa está muy bien. Al menos según nuestros últimos ratings. Esto es de hecho muchísimo para los estándares de acceso público. ¡Todo el mundo está funcionando! ¡Excepto tú! ¿Tú? ¿Tú? ¿Y tú? ¡Yo! Y ahora, el programa de acceso público más exitoso en las últimas 20 semanas. ¡Fiesta en casa de Calamardo! ¡Con su anfitrión! ¡Zeus, el señor de la guitarra! ¡Hola! ¡Fondos de bikini! ¿Listos para parrandear al estilo Calamardo? ¡Gracias por hacernos el número uno! ¡Porque finalmente pude comprar una guitarra nueva! ¡Gracias, Calamardo! ¡A parrandear! ¡Fondar! ¡Si! ¡Sí! ¿Qué necesitas, Bob Esponja? Pues estoy un poquito atorado, si sabes a qué me refiero. ¡Atorado! ¡Yo puedo ayudarte con eso! Veamos. ¡Listo! Aquí tienes, amigo. Ahora estarás atorado para siempre. Sí, los gracias, Patricio. Ahora estoy atorado... ¡Por siempre! Patricio, yo quería desatorarme, no atorarme más. ¿Cómo iría a trabajar si estoy atorado aquí por siempre? ¡Debo salir! ¡Escurridor! ¡Listo, amigo! ¿Estás mejor? No, Patricio, no estoy. ¿Cómo voy a freír hamburguesas así? ¡De acuerdo! ¿Sabes qué, Bob Esponja? Hablas como un perdedor. ¿Eres acaso un perdedor? No. ¿Vas a dejar que ese escurridor se interponga entre tú y tu pasión? ¡Dulces tomates y cebollas tostadas! ¿Vas a dejarlo, Bob Esponja? No. No dejaré que se interponga entre yo y las cebollas tostadas, los dulces tomates, la lechuga fresca, el cangrejo asado, los panecillos calientes con semillas de sésamo servidas con una sonrisa que dice a mí. ¡Sí! ¡Me importa! ¡Sí! ¡Ese es el espíritu! ¡No te preocupes! ¡Mi espíritu sigue en alto! ¡Orden lista! ¡Ya era hora! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Me encanta el atuendo! ¿De dónde lo sacaste? ¿De la ferretería? ¡Chiste ferretero! ¡Ah! ¡Perretería! ¡No de mi baño! Bueno, realmente completa tu estilo de tonto. Así se hace, amigo. Gracias, compañero. ¡Ay, calamardo! ¡Calamardo! ¿Estás bien? Por favor, solo aléjate de mí. Disculpe, ¿puede llenarme de nuevo el refresco? ¡Ah! ¡Un rellenado! ¡Oh! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Mi cara! ¡No! ¡Ay! ¡No se preocupe, señor! ¡Ahí voy! ¡Ay! 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 ¡No se preocupen! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Gracias! ¡No toquen el dinero de Don Cangrejo! ¡Mi dinero! ¿Qué creen que están haciendo? Ese dinero no es tuyo. Muchas gracias. Cuando le ponga las manos a ese muchacho... ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Bow! Don Cangrejo, ¿le ayudaré? ¿Ayudarme? Creo que ya ayudaste suficiente hoy. Y ni pienses en regresar aquí hasta que ese dispositivo destructor tuyo... ...haya desaparecido. ¡Hola, Bob Esponja! ¿Cómo estuvo el trabajo? ¡Oh! ¡Un absoluto desastre! ¡No puedo hacer nada sin que este tonto escurridor se interponga, Patricia! ¡No soy más que un lugar para poner las bicicletas! ¡Triste! ¡Triste lugar para bicicletas! ¡No! ¿Bob Esponja? ¡Bob Esponja! ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Mi programa favorito. ¡Me encanta esta parte! ¡Bob Esponja! ¡Despierta! ¡Soy tu mejor amigo, Patricio! ¿Qué dijiste? No te escucho con todas las voces solitarias en mi cabeza. ¡Oh, cielos! ¡Lo he perdido! ¡No encajo en la sociedad! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Yo y mis tontas ideas! ¡Lo lamento mucho! ¡Oh! Patricio, tus lágrimas están derritiendo el pegamento. Sigue llorando. Yo haré lo mismo y quizás pueda salir de esta cosa. Mira, funcionó. ¡Qué bien! Supongo que llorar se resuelve problemas después de todo. Ven aquí, amigo. Bueno, al menos estamos juntos. ¿Busco el pegamento? ¡Hola, Calamano! ¡Oh, y tengo ganas de bailar! ¡Qué gracioso! Hasta Amparcebe sabe que necesitas música para bailar. ¡Oh, y tengo música, amigo! ¡En mi mente! ¡Me encanta esta canción! ¡Aquí voy! Ese es el paso de baile más tonto que nada más haya visto. ¿Quién te puso en este planeta? ¡Crime! ¡No! ¡No! Su cangre burger, señora Ahora cómala, mastíquela y tráguela Oh, muchas gracias, querido Y tus pasos de baile no están nada mal ¿En serio? ¿Le gusta mi baile? Es correcto, muchacho, eres deslumbrante Me encantó cómo pasaste de ese arrastrado al salto de la luna Bueno, eso esté muy amable Espera, no he terminado de decir palabras Soy una agente de clase alta y quiero invitarte a una audición Tengo un cliente muy talentoso que necesita bailarines de respaldo Y tú tienes lo necesario Ven a mi estudio de danza mañana al mediodía Llegarás lejos, muchacho ¿Quieres dejar de bailar, por favor? No, no puedo dejar de bailar ahora, Calamardo Tengo que practicar para mi gran audición mañana ¿Tú tienes una audición de baile? Así es, y debo practicar tanto como pueda antes de mañana El tonto tiene una audición de baile Él no sabe nada sobre las sutilezas del baile Que practique hasta caer Nunca va a conseguir el papel Eso es Tendrá que practicar hasta caer Cuando lo haga Yo estaré ahí con mi leotardo listo para mostrar lo mío Ah, Bapesponja, Bapesponja Espera, Bapesponja Es decir, supongo que podría ponerte bajo mi tutela, ¿sabes? Enseñarte algunos movimientos ¿Bajo tu tutela? ¿De veras? Sí, pero debes hacer exactamente lo que diga ¿Entendido? Soy arcilla de baile en tus manos Y un, dos, y un Está bien, Calamardo Aún no estoy convencido ¡De nuevo! Buenas noches, dulce príncipe Y hola, estrellado para este servidor ¿Una esponja? Supongo que no está aquí Lástima, era bueno ¿Quién podrá reemplazar un bailarín de tan alto calibre? Solo al mejor bailarín de fondo de bikini ¿En serio? Eso lo juzgaré yo Espere y observe al maestro trabajando ¡Oh, dulce zazafras! ¿Mis ojos me engañan? Esa fue la rutina de baile más grandiosa Desde la rutina de baile más grandiosa Desde el pan rebanado ¡Felicitaciones! Tiene el trabajo ¡Ay, nena! ¡Lo sabía! No va a lamentarse de haber tomado esta decisión Y creo que usted tampoco se lamentará Porque bailará en... ¡El programa de Calamarino! ¡Cacala! ¡Cacala! ¡Calamarino! ¿Cacala qué? Bueno, no te quedes parado ahí Mueve hacia el leotardo Y baila para mí, metetrefe ¡Báila! ¡Eh, bailes! ¡Así no, cerebro de alga! ¿A eso llamas bailar? ¡Haz así! ¡Aquí voy! ¡Observa! ¿Quién te puso en este planeta? ¿Ah? ¡Ah! ¡Felita en nombre de Nancy, la tía de Neptuno! ¿Qué es este alboroto? ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Berlita, eso es terrible! ¡Pagué 30 dólares por esa cama! Claro, eso fue cuando era recién nacida Tal vez si cambio algunos números y reviso la garantía ¡Yo necesito comida! ¡Berlita, no estaba seguro de qué traer, así que traje todo el... ...refrigerador! ¡Berlita! Acabo de darme cuenta de qué sucedió Yo también Estás teniendo uno de esos... ...ya sabes, de esos estirones ¡Es todo! Significa que estás sana ¡Significa que necesito comida! ¡Vacía! ¿Y yo qué soy, hígado molido? No, ese soy yo Hígado molido ¡Papi! Querida, busqué por toda la casa ¡No hay ni una pizca de comida! Bien, vas a tener que comprar algo ¡No puedo! Es tarde y las tiendas están cerradas Tendremos que esperar hasta mañana para comprar algo de comer Espera, ¿qué es esa cosa verde en tu bolsillo? ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Mi dinero? ¡Tendré que comerme esto! ¡No, espera! Pensaré en algo Bien, Perlita Tengo algunas cositas para ti ¡Más! ¡Más! Tenía que dijeras eso ¡No robaba comida! Don Cangrejo ¿Cómo puedo hacerme esto? Pobre esponja No tenía alternativa Venir a una fiesta de pijamas Sin siquiera darme la oportunidad De ponerme mi mejor pijama Es decir, mira esta cosa Solo denme un minuto para cambiarme Y cuando regrese Comenzaremos con dulces y palomitas ¡Ah! Buena idea, Bob Esponja Eso suena perfecto ¡No tan rápido! ¡Ese cangrejo es un ladrón de comida! ¡Se metió en mi casa en medio de la noche! ¡Se robó hasta lo último que había en mi cocina! ¡E incluso arrasó con mi colección entera de algas ahumadas! Pero pensé que venía a una fiesta de pijamas ¡No me importa! ¡Llamaré a la policía! Calamardo, espera No puedes ¡Oh! ¿Y eso por qué? Porque si lo haces Te despediré Y si voy a prisión ¡Qué galimentará perlita! Hola, policía Espera ¿Yo? ¿Yo? ¿Usted qué? ¿Acaso me dará su diente de oro? ¿No sabía que Don Cangrejo tenía un diente de oro? Tampoco yo No se preocupe, Don Cangrejo Me saqué un diente hace años Solo duele un par de días ¡No es eso, muchacho! ¡Esos nervios se murieron hace años! ¡Es que mi querida hija Perlita! ¿Qué sucedió con Perlita? Está atravesando uno de esos periodos de crecimiento Y no hallo cómo alimentarla Don Cangrejo Usted es el dueño de uno de los restaurantes Más deliciosamente deliciosos de fondo de bikini ¿Y por qué no la lleva a comer allí? Espera, muchacho Dije que trataba de alimentar a mi hija No de terminar con mi inventario No tiene que hacer eso Conozco un ingrediente especial Que hará que una cangreburger sepa como un millón El crustáceo cascarudo ¡Tengo tanta hambre! ¡No resistiré más, papi! ¡O esponja va deprisa! ¡Espere, don Cangrejo! ¡Ya casi termino! ¡Has dicho eso por los últimos! ¡Papi! ¡Ya no tengo hambre! ¡Y dejé de crecer! ¡Me siento genial! ¡Oh, cielos! ¡Me alegra que haya terminado! ¡Y solo me costó una cangreburger! Dime, ¿cuál es el ingrediente secreto que usaste ahí, muchacho? ¡Fue amor, don Cangrejo! ¡Fue amor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hé, qué, 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 qué! ¡Ja, qué, 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 qué! ¡Y bueno!